Antes de las vacaciones de invierno, unos preseleccionados eran, después ya el torneo se juega este jueves 12, la semana que viene. Bueno, ¿es la primera vez que tenés la posibilidad de formar parte del seleccionado de la liga? Sí. Bueno, ¿cómo te llega esta noticia de poder ser parte del seleccionado? Digo, ¿te gusta esta oportunidad? Sí, sí, me pone feliz. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de poder formar parte, de poder presentarte estos entrenamientos y que te seleccionen? Digo, ¿qué es lo más lindo que recibe uno? Bueno, estar con los amigos de los otros equipos también y jugar los partidos. Bueno, contanos un poquito cómo ves el equipo precisamente en estos primeros entrenamientos de cara al torneo que se viene. Sí, para mí bien, juegan bien. Bueno, contanos un poco también, ¿es un poco el seleccionado de toda la liga de Luis Jense? Digo, son jugadores que ya se conocían pero que no habían jugado nunca juntos. Sí. ¿Cómo ves el nivel? Nada, bien. 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 Bueno, ¿y cuáles son las aspiraciones, objetivos para el torneo que les toca jugar? Por lo menos clasificar. Clasificar es la idea. ¿Ya saben contra quién van a jugar? Contra la liga de Villa María, la de la B Carvarela, que es Montemay y todo por ahí, y la liga del sur. Bien. Bien, me pone muy contento. Bueno, ¿cómo fueron esos primeros entrenamientos de prueba en el selectivo para poder ya formar parte del equipo? Bien, bien, con un poco de nervio pero pasando de la mejor manera. Bueno, ¿entrenamientos exigentes? ¿Qué es lo que le pedían los profes en los entrenamientos de prueba para el selectivo? Sí, sí, con mucha exigencia que nos tomemos las cosas con seriedad. Bueno, en esos entrenamientos, ¿qué buscaban precisamente los profes? ¿Qué le pedían a ustedes en este caso? Y nos pedían jugar, digamos, suelto y mostrarle a ellos lo que ellos necesitaban. En este caso, viendo que hay muchos jugadores de buen nivel en la categoría de ustedes en la liga, ¿esperabas formar parte? ¿Esperabas quedar? ¿Era algo que pensabas posible? No sé si esperaba, pero mi objetivo era estar seleccionado. Bueno, ya ver el correr de los entrenamientos, que falta poco también para la competencia que se viene. ¿Cómo ves el funcionamiento del equipo? ¿Cómo ves el equipo para la competencia? Bien, bien, lo veo bien y bueno, ojalá que compitamos de la mejor manera. Bueno, ¿cuál pensás que es el punto más fuerte que tiene para presentar en este torneo que se viene? Y el medio campo, va a todas las posiciones, está muy bien. Bueno, ¿pensás que pueden hacer un buen papel? Digo, por lo menos ese es el objetivo. Sí, sí, ese es el objetivo. Bueno, ¿dónde se va a jugar? En Villa María. Bueno, imagino que contento de poderme irte contra otras ligas, eso también es lindo, ¿no? Sí, sí.